Precisamente ayer tuve una reunión con algunos contratistas en el cual vamos a iniciar precisamente un proceso de bacheo, precisamente bacheo de limpieza, ya iniciamos precisamente, si ustedes se dan cuenta, ayer a las 4 de la mañana se inició con la avenida Guerrero y vamos a continuar todas las avenidas, las 35 avenidas y el bacheo precisamente, tenemos una inversión ahí importante que vamos a hacer en estos 55 días que nos quedan. Bueno, en bacheo tenemos alrededor de 8 millones de pesos que vamos a invertir, en bacheo, pintura, tenemos suficiente pintura, ¿verdad? Y la limpieza que todos ya se dieron cuenta ustedes, limpia de la Plaza México, de muchos habitantes por allí, iniciamos precisamente la Paseo Colón, la Plaza Zaragoza, ¿verdad? Y ahorita están continuando las demás avenidas.